Como suelo decir, no podemos desarrollar la economía a expensas de los recursos y el medioambiente, ya que esto es como secar un río para pescar. De igual manera, no podemos sacrificar el desarrollo económico para proteger el medioambiente, lo cual es como subir a un árbol a pescar. Guiándose por el concepto de que las aguas cristalinas y montañas verdes son tan valiosas como oro y plata, China ha llevado a cabo una conservación holística y gobernanza sistemática de sus montes, ríos, bosques, tierras de labranza, lagos, prados y desiertos, haciendo el mejor esfuerzo para avanzar en la construcción de la civilización ecológica, fortalecer la prevención y el tratamiento de la contaminación y mejorar el entorno de vida y producción del pueblo. ¡Suscríbete al canal!